Una fuerte interna se desató entre los integrantes del elenco de Casados con Hijos. En una reciente entrevista, Guillermo Francela contó que todos los actores estaban dispuestos a subirse a las tablas para realizar este año la versión teatral de la exitosa sitcom. Sin embargo, Florencia Peña les comunicó que ella se baja del proyecto por había firmado contrato para protagonizar Cabaret. Ahora, en una nota con S.T.O., la actriz contó lo que le genera el personaje que interpretó para la pantalla de Telefe. Odio a Moni Argento. ¿Qué me pasa? Es como si no fuera yo. La veo y ya está, no soy yo. Es como alguien que cobró vida. La veo repetida y digo, ¿Quién es esta persona? Afirmó en el ciclo de América. ¿Quisieras que no la repitan más? Le preguntó Sofía Morandi, y la jurado del Bailando 2019, precisó, no, no digo eso. Hace 12 años que se repite. Nunca había pasado que una comedia en la Argentina se repita tanto. Vamos a pasar a la historia por eso. Jodo porque digo que la quiero matar, detalló Flor. La actriz explicó que pretende tomar distancia de Moni, al menos por un tiempo. Los Millenials solo me conocen por Moni. Hay una generación, más joven, que cree que lo único que hice en mi vida fue Moni Argento. Moni Argento. Peleo todo el tiempo con mi misma. He llegado a competir con Moni Argento cuando me tocó estar en algún programa en el mismo horario, sentenció. Let's blockades, guay. Gracias por ver el video.